Listo el sillón Pa' que salgas a bailar el son del maracumbe De Morelia yo te traje un listón con una flor Un listón con una flor De Morelia yo te traje El listón para tus trenzas La flor pa' tu corazón De Morelia yo te traje Un listón con una flor Cuanto me gustan Morena con tu vestido amarillo Con tu vestido amarillo Cuanto me gustan Morena Pero más cuando te pones tu precioso listoncillo Cuando sales a bailar el son del gavilancillo De Morelia yo te traje un listón con una flor Un listón con una flor De Morelia yo te traje El listón para tus trenzas La flor pa' tu corazón De Morelia yo te traje un listón con una flor De Morelia yo te traje un listón con una flor De Morelia yo te traje un listón con una flor